Muy interesante el movimiento de corto plazo en los títulos de Banco Santander. De hecho, podemos ver cómo las últimas caídas han servido para llevar al título a rellenar, que no cerrar, el gap alcista que dejó los 7,60 euros en la sesión del pasado 6 de junio. Además, en la misma sesión en la que rellenaba el hueco, conseguía apoyarse la directriz alcista más inmediata, la que se obtiene uniendo los mínimos relativos crecientes de abril y mayo y que en este momento pasaría por el entorno de los aproximadamente 7,59 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos una en el hueco bajista de los 7,85 euros y por encima, los máximos anuales en los 7,9260 euros.